Elenco de Friends llora la pérdida de Matthew Perry a través de conmovedor mensaje. Así como lo escuchas, y es que luego de días de permanecer en silencio, el elenco de la famosa serie Friends decidió lanzar un comunicado en donde daban un último adiós a su amigo, o mejor dicho, su hermano, Matthew Perry. Jennifer Aniston, Corny Cox, Lisa Kudrow, David Schumer y Matt LeBlanc, quienes protagonizarán al lado de Matthew Perry la exitosa serie que se transmitió durante diez años, finalmente rompieron el silencio y revelaron cómo enfrentaron la pérdida de su querido hermano. Lo hicieron a través de un comunicado conjunto que enviaron a la revista People en donde dijeron, estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew, éramos más que simple compañeros de reparto, éramos una familia. Los actores señalaron que el dolor por la pérdida de su amigo es tan grande que todavía no tienen deseo de hablar de esto a través de sus redes sociales. Por último dijeron, hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más cuando podamos, por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Mattie, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo. Después de que surgió la noticia de su pérdida, la actriz Maggie Wheeler, quien interpretará su interés amoroso en pantalla, Janice, comentó al respecto en sus redes sociales. Matthew Perry, la alegría que trajiste a tantos en tu corta vida, seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos. Descanse en paz, Matthew Perry.